Con motivo de los 207 años del inicio de la gesta heroica de independencia, se llevó a cabo el tradicional desfile militar en la plaza de la constitución y avenidas principales de la ciudad. Acompañado por integrantes de su gabinete y representantes de los poderes legislativo y judicial, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el evento. Fue en punto de las 11 horas que el primer mandatario salió de Palacio Nacional para el izamiento de bandera y saludar a las diferentes fuerzas armadas del país. Posteriormente inició el desfile a cargo de los diferentes contingentes de la Defensa Nacional, Marina, Fuerza Aérea Mexicana, Policía Federal, del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y de grupos de charrería. Durante hora y media de recorrido, los asistentes disfrutaron de este tradicional acontecimiento, el cual sigue siendo un referente de identidad para los mexicanos. Debería seguirse festejando porque es algo que es muy nuestro y que necesitamos fortalecerlo como ciudadanía, como población mexicana. Nos dan una identidad propia. En estos tiempos tan difíciles, pues estos desfiles nos unen definitivamente. Sí son necesarias para defender el país, tanto por aire como por tierra como por mar. Estar blindados, protegidos y sobre todo unidos como mexicanos. Esperemos que los que somos padres, hagamos que nuestros hijos sigan viniendo a este tipo de eventos que son esenciales para nuestro país y nuestra cultura y nuestro civismo. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.